El Centro Empresarial Durango Coparmex invitan al tercer encuentro de Virtual Fest, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre. Así lo dio a conocer Tao Rivera, vicepresidenta de este organismo, quien dijo que este evento ofrece conferencias para incentivar la creatividad de los jóvenes. Nuestro objetivo, nuestra filosofía es que podamos ir sembrando ese granito de ideas nuevas de creatividad y de innovación en los chavos de Durango. Para nosotros ese es nuestro principal objetivo, este es el tercer año que lo realizamos. En esta ocasión me permito compartirles que vamos a traer gente de Silicon Valley que nos va a compartir su experiencia, nos va a compartir qué significa estar en Silicon Valley, que es el principal semillero de empresas de tecnología en todo el mundo y cómo podemos hacer nosotros para ser parte de ese semillero, cómo podemos hacer nosotros para que tengamos empresas rentables, innovadoras, con tecnología. Vamos a tener también a Ofelia Pastrana, que es una genio en temas de marketing digital. Ella es la persona número 69 según Business Insider en temas del 23 y 24 de octubre, es este viernes y sábado. Esto comienza desde las 8 de la mañana, todavía tenemos abierto el registro, pueden hacerlo a través de la página. Aquí les entrego esto para que la conozcan. Todavía está abierto el registro y también pueden asistir a las oficinas a comprar los boletos. Los boletos son un costo muy mínimo de recuperación, son 100 pesos para entrada general y 50 pesos para estudiantes. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García.